¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Villavilla, me tocó estar en la transmisión del partido entre Tigres y Mazatlán y les voy a enseñar imágenes que ustedes no vieron en la transmisión del juego donde la U de Nuevo León trataba de sacudirse la derrota en el Clásico ante Monterrey. Así llegaba el conjunto de Tigres, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán listos para enfrentar este compromiso, Juan Francisco Bruneta, Fernando Gorriarán entre las figuras de la U de Nuevo León y ahí en la cancha encontramos a André Pierre Gignac platicando con Diego Lainez y con Mauro Lainez, un partido que podría haber sido especial para los hermanos Factor debido a que nunca se habían enfrentado, nunca se han enfrentado en un juego de primera división extra. Una posibilidad, ya veremos cómo se fue desarrollando. Ahí tenemos a Juan Pablo Vigón saludando a algunos aficionados de Tigres que también lo saludaron ahí en la tribuna del estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa. Este momento muy especial de la mamá de Diego y Mauro Lainez con el papá de los futbolistas que se acercaron a saludarlos ahí a la tribuna. La familia que traía para evitar cualquier tipo de que no, prefieres a este o a este, una camiseta con la mitad del escudo de Mazatlán, la mitad del escudo de Tigres apoyando a los dos hijos, en este caso Mauro y Diego. Mauro que en esta posibilidad sí tuvo participación en el partido, sin embargo Diego Lainez se quedó en el banquillo de suplentes y no se pudieron enfrentar porque había habido una ocasión cuando jugaba Mauro en Lobos y Diego en el América que tampoco pudieron coincidir adentro del terreno de juego, pero bueno, ahí está el momento especial con la familia y los hermanos que se encuentran en el estadio El Encanto allá en Mazatlán, Sinaloa, entre Diego y Mauro Lainez. Ahí tenemos el calentamiento del patón Guzmán de Nahuel, una de las figuras del conjunto norteño, también Ociel Herrera que firmó una camiseta. En la tribuna había un 50-50 y muchos aficionados de Nuevo León que se aventaron la excursión hacia Mazatlán, que llegaron y que hicieron una buena entrada en el estadio El Encanto, las acciones ya del partido y esta que tenía el conjunto cañonero. La verdad es que el primer tiempo, pocas ocasiones, pocas oportunidades para ambos equipos. Ahí vemos cómo antes de calentar a André Pierre Gignac le dan un masaje en la parte posterior del muslo izquierdo, también así lo hicieron con Diego Lainez, pero importante tener a André Pierre Gignac, el futbolista más importante en la historia de Tigres al 100% antes del calentamiento. Llegaban estas oportunidades de igual forma para el compromiso en esta parte donde Belko Paunovic entiende que es una silla que puede generar circunstancias en el fútbol mexicano. Bueno, la de Tigres ahí, pensativo Paunovic en lo que se desarrollaba este compromiso. Llamaron ya en el segundo tiempo para que entrara Marcelo Flores. Esa fue la primera indicación. Sin embargo, de pronto ya también le hicieron los auxiliares de Paunovic la señal para que ingresara Gignac Garza y de pronto se va a acercar Juan Francisco Bruneta. Ahí tenemos al francés ya preparando el calentamiento. Marcelo estaba listo para también hacer su entrada al partido en ese momento. Sin embargo, de último, Quinton Fortune y los auxiliares de Paunovic le indican a Bruneta y entonces Marcelo tiene que ponerse la casaca de nueva cuenta. Entraría después el Chelo Flores. Sin embargo, ahí tenemos ya a Bruneta, a Gignac y a Garza recibiendo las indicaciones de Claudio Arseno, el auxiliar técnico del entrenador Servio. Mientras tanto, Uriel Antuna salió de cambio y comenzó a engancharse con los abucheos que la gente le lanzaba en la tribuna del estadio el encanto después de la falla que tuvo. Y entonces Uriel, frustrado también ahí en el banquillo, comenzó a deshacerse el peinado y evidentemente que no ha sido lo que esperaba el fichaje de Antuna hacia los Tigres. Y ahí vemos la frustración del futbolista felino. Jordan Sierra terminó acalambrado el compromiso. Las condiciones del clima fueron muy severas. Un factor de humedad de más del 80%, 29 grados centígrados. Entonces los futbolistas tanto de Mazatlán como de Tigres, el aspecto físico les costó trabajo. Y en este caso Jordan Sierra que hizo un trabajo físico impresionante. Se acercaba justamente a André Pierre Gignac para preguntarle cómo se encontraba. En estas pausas de hidratación para que los jugadores pudieran... Incluso había unos que se ponían toallas en la cabeza para poder refrescarse agua. Mientras tanto Paunovic ahí hablaba con Guido Pizarro, con Bruneta para darles indicaciones. En ese momento el partido estaba 0 por 0 y del lado de Mazatlán aguantando. El conjunto cañonero no ha perdido como local en el estadio El Encanto. Si bien el certamen ha sido muy complicado para los cañoneros, en Mazatlán no han perdido. Y esta oportunidad que parecía muy buena para Gignac en el tiro libre, en una posición inmejorable. Sin embargo se va por arriba el disparo. Y llegaría entonces el momento que entra Marcelo Flores. Así recibe las indicaciones de Belko Paunovic. Y factor Diego ya no pudo enfrentarse a su carnal porque Mauro ya había entrado a la cancha. Sin embargo con este movimiento de Marcelo Flores, Diego Lainez ya se quedó sin entrar. Algo le gritaron a Bigón desde la tribuna y él se reía nada más con los aficionados de Tigres. Y aquí cae el gol del Mazatlán. Vamos a escuchar. Ese fue el 1 por 0 en la recta final del partido y después cayó el 2 goles a 0. Y así reaccionaron los futbolistas felinos al 2 por 0 que sentenciaba ya este compromiso en el estadio. El encanto por supuesto que es una derrota muy dolorosa después de lo que pasó en el clásico norteño el fin de semana para Belko Paunovic. Y sus dirigidos, el Mazatlán nunca le había ganado a los Tigres en el estadio de Mazatlán. Había obtenido victorias en el Volcán pero no en este estadio en cuatro años que desde que se inauguró. Entonces por supuesto para los cañoneros importante. Y veremos cómo Belko Paunovic trata de levantar al conjunto de Tigres de cara a los últimos compromisos donde tratarán de mantener los puestos de clasificación directa. Así se va Paunovic después de saludar a Víctor Manuel Bucetich. Y también la máxima figura en la historia de los Tigres, André Pierre Gignac, que se va directo al vestuario después de jugar el segundo tiempo. Y que no pudieron abrir el marcador ante la portería de Hugo González. Un partido que a Tigres podría marcarlo en esta temporada. Y entonces veremos el sábado cuando la U de Nuevo León enfrente a los tuzos del Pachuca. Cómo se desarrolla el duelo. Los mazatlecos por supuesto festejando. Ahí Guido Pizarro y Nahuel Guzmán saludan a Yair Díaz que tiene pasado en los Tigres. Mientras tanto el técnico Paunovic también va con Nahuel y con Pizarro al medio campo. Y de ahí ya se acercan y ya se van hacia el vestidor. Muchachos, bueno pues esto fue lo que no vieron del partido entre Tigres y Mazatlán. El sábado Tigres contra los tuzos del Pachuca en un duelo clave para el vestidor del equipo felino. Soy Villavilla, nos vemos en el siguiente. Suscríbanse, denle like, comenten qué piensan de lo que está pasando con los Tigres en este certamen. Fuerte abrazo.